Pues absolutamente, nuestro cliente tradicional de toda la vida está presentando crecimientos negativos de facturación en torno al 16% cuando la compañía está creciendo en torno al 10% respecto al año pasado, con lo cual es el canal de venta online el que está creciendo. En España nosotros hemos pasado del canal tradicional de compra-venta a comprar online sin haber aprendido a comprar por catálogo. Estos países de los que tú hablas, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, han estado muchísimos años comprando vía catálogo y cuando llega el medio online son expertos y son capaces de pedirse las tres tallas para quedarse luego con el pantalón, como tú dices, que les va bien y devuelven los otros dos porque la devolución es gratuita. En España todavía no estamos ahí, la cadena de suministro en España del canal de venta online entre clientes es muy diferente, por ejemplo está la venta grupal que en muchos casos están vendiendo productos que ellos todavía no tienen, con lo cual no te pueden llegar a las 24 horas. Podríamos hablar de marcas cuyo tiempo en tránsito son tres semanas y luego hay otras marcas que sí que tienen el producto en España que una vez que tú das la orden de compra, a las 24 horas tienes el producto en tu casa. Pues seguimos igual, el canal de venta tradicional sigue descendiendo, el canal de venta online crece y en España pues lo que nos caracteriza, a diferencia del resto de países de la Unión Europea, es el exceso de oferta que tenemos en el sector del transporte. España es el país de la Unión Europea con mayor número de empresas de transporte operando en el sector de la mensajería y eso todavía, bueno, posibilita que el cliente pueda acceder a precios más competitivos con lo cual es mayor presión para nuestro sector. Absolutamente. Nosotros estamos operando en España, estamos en unas conversaciones muy avanzadas con una empresa europea que mueve en la actualidad más de un millón doscientos mil envíos y ASM subsistirá y será fuerte en el mercado si encuentra un partner europeo. Bueno, pues a medida que la demanda de los clientes se fue ampliando, la compañía se fue extendiendo a nivel nacional. Hoy en día contamos con más de 350 agencias, 300 empleados y unas 1.500 personas que trabajan de forma indirecta para ASM y bueno, lo que estamos haciendo es tratar de dar cobertura a la propuesta de los clientes en las diferentes regiones de España. Nuestra compañía, y es algo que no es habitual, los valores de la compañía han sido definidos por los empleados. Ellos han hecho un grupo de embajadores que son los que se encargan de difundir los valores, la misión y la visión de la compañía y nosotros somos una compañía que en vez de trabajar en la estructura, en el proceso de toma de decisiones de arriba hacia abajo, trabajamos de abajo hacia arriba. Tenemos muchas reuniones semanales con los empleados, nos explican los defectos que ven en las operaciones, oportunidades de mejora y cuando ven que se les hace caso, eso es una máquina que no para. Mira, nosotros tenemos muy buena relación, bastante estrecha relación con Seed Rocket, que es una apuesta que ha habido en Cataluña para ayuda a empresarios, startups y demás, que están todos concentrados en un único espacio físico y lo que sí que estamos viendo es que el denominador común es gente joven aventurera y lo que estamos viendo es que hay startups que están orientados al sector textil electrónica que están creciendo y mucho. ¡Gracias!